Dentro de las actuaciones en materia de infraestructura previstas para el presente año, como anunció el Alcalde al hacer balance de la legislatura, está la terminación del Parque de Avenida de los Deportes con una inversión de 379.000 euros. Ya hay parte de obra ejecutada que se ha realizado con fondos propios y mediante administración, como es el caso de la plantación de árboles, la instalación del riego, la delimitación de la zona del parque, así como el movimiento de tierras. La próxima actuación será la construcción de sendas ciclables o carriles bicis. Precisamente, hasta el día 1 de febrero está abierto el plazo para presentar ofertas por parte de las empresas interesadas en ejecutar esta obra, que tiene un importe económico de algo más de 191.000 euros. Este nuevo parque va a tener un concepto de uso múltiple, un espacio con facetas tan diversas como el uso deportivo, cultural, de ocio o lúdico. Va a disponer de caminos que tendrán una configuración rectilínea y amplia, una imagen moderna y lineal de los espacios. Una vez se construyan las sendas ciclables y la canalización del agua, se volverá a sacar licitación otras actuaciones como son la instalación de farolas, el mobiliario urbano y también las zonas de parques infantiles que tendrá este nuevo parque de Avenida de los Deportes.